hola y bienvenidos a su canal de ese learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza el día de hoy realizaremos dos coronas navideñas una de ellas es una corona rústica y la otra es una corona de luces led y para ello necesitamos los siguientes materiales cartón reciclado de cajas o cartulina duplex o coronas de tergopor planas o con volumen compás o platos o recipientes redondos un juego de luces led color entero o de colores soguilla o cordón rústico cantidad necesaria papel kraft sorbetes o cañitas y papel de seda para las flores de navidad colores enteros o con diseño cintas navideñas rústicas lazos adornos detalles navideños pegamento frío o caliente cinta adhesiva de papel tijeras cútero exacto lápiz o lapicero tabla de corte o cerámico piso de vidrio empecemos a hacer estas coronas navideñas ahora vamos a hacer la corona navideña rústica la ven en la parte superior izquierda que es hecha con soguilla y detalles navideños rústicos para realizar esta corona navideña rústica en la lista de materiales he indicado que como base pueden emplear cartón de cajas no reciclado pues el cartón duplex o también pueden adquirir las coronas de telgopor que vuelven vienen planas o con volumen yo estoy empleando en este momento cartulina duplex el cual para generar crear el modelo de la corona seleccione dos platos del plato de fondo y el plato de entrada el cual no con un lápiz como ven aquí marque la cartulina no le di la forma circunferencia a la vez les voy a dar un tip para que pueda luego enroscar la el cordón rústico una vez que usted ya marcaron su corona no o sea tanto el tanto el círculo exterior como el interior ustedes marcan una cruz que indica el centro como ven aquí en la corona marcado cuatro líneas esos son los puntos por el cual ustedes tienen que empezar primero a pegar la soguilla esta es la corona que ya le ha ido avanzando el cual yo cada no ustedes cuando empiecen a enroscar no con la soguilla que por lo general vienen en en conos no este ustedes no seleccione empiecen a enrollar de frente con el cono eso no deberían hacer deben más o menos seleccionar un promedio de dos metros de dos a tres metros de soguilla y tienen que hacer este tipo de cordón como lo tengo aquí yo lo he creado doble usted lo pueden hacer hasta tres y crear trenzas se cordón y lo es seleccionados a tienen que ir cortando por pedazos a no pretenda enroscar todo el rollo porque no les va a salir tienen que ser por metros o sea dos metros a tres metros dependiendo de lo que ustedes deseen y lo que tienen que hacer es ustedes seleccionan y lo primero que tienen que hacer es empezar por los puntos tanto uno aquí cada cada punto cada selección ir marcando una vez que ya tienen los cuatro no como especie de cruz recién empiezan a rellenar lo que falta y eso le va a ser mucho más fácil y mejor para crear su corona navideña eso lo pueden hacer no necesariamente con el cordón rústico sino con cualquier otra cinta o también las de plantas verdes también para poder enroscar les va a ser mucho más fácil para empezar a armar esta corona navideña como ya les expliqué ustedes marcan una cruz en la base de cartón no yo he seleccionado aquí más o menos como ya les expliqué este bueno como ya les dije trabajen por pedazos en este caso un promedio de dos a tres metros de cordón rústico o soguilla no lo que tienen que hacer yo voy a hacer 22 doble una soguilla doble porque quiero que tengan más volumen y ustedes pueden emplear hasta tres y pueden crear una trenza luego con cinta de papel les recomiendo que utilicen la cinta de papel más no la cinta transparente adhesiva esta es mucho mejor en el sentido de que se puede despegar no en el caso de que tengamos que hacer alguna corrección y no va a dañar nuestra base nuestro cartón es mucho mejor solamente voy a seleccionar un pedacito de cinta para indicar para sujetar nuestra base cogemos otro pedazo de cinta adhesiva y como ya está marcado nuestra cruz empezamos desde el centro lo que hacen ustedes es sujetar apoyarse no suje apoyarse en uno de las este uno de los cuatro puntos que hemos indicado y empezamos a enroscar no les digo tiene es mucho mejor más fácil trabajar por pedazos la cantidad de soguilla que ustedes van a emplear va a depender del diámetro de la de la corona que ustedes decidan realizar este modelo es de 26 pero la que tenemos acá la terminada es mucho más pequeña que es de 21 centímetros y el alto el ancho de la corona es de 4 este es de 5 por eso que los materiales se le he puesto cantidad necesaria pero ustedes deben adquirir les recomiendo un cono de soguilla o cordón rústico hay de diferentes grosores este es grueso hay uno intermedio y uno delgado no pero en este caso yo les recomiendo que utilicen el grueso o el intermedio que es un poco más delgado que este y así sucesivamente ustedes van enroscando y así sucesivamente este punto tienen que apoyarse siempre de la cinta adhesiva todavía no lo aseguren con el pegamento frío o caliente todavía no lo que tenemos que hacer es enroscar estos cuatro puntos primero y así bueno acá lo aseguran solamente lo aseguran con la cinta de papel nada más y luego continúa este punto y ya la formaron una cruz y luego ya una vez que ya armaron la cruz no tiene que empezar a rellenar no en los espacios que ha quedado entre cada punto acá continuamos como ven aquí yo ya tengo la corona más avanzada ya había hecho la cruz no los cuatro puntos ahora el interior aquí está ven me ha apoyado igual con la cinta adhesiva todavía no está asegurado los puntos ahora les voy a explicar por qué ustedes solamente lo que hacen es introducir estas las hoguillas nada más nada más entre lo que he enroscado que vendría a ser la parte de uno de los cuatro puntos y empezamos al momento de de enroscar no ajusten fuerte por el hecho de que a veces bueno dependiendo de la base que ustedes empleen yo he usado la cartulina duples que es un poco más es delgada no es más dócil pero si ustedes usan el cartón de cajas también deben tener un poco de cuidado no presionar y así van enroscando todo este espacio y van viendo al momento que van este colocando las hoguillas ustedes van viendo y ubicándola por eso les digo que ustedes no todavía no empleen ningún pegamento para para asegurar porque una vez que ya empiezan a pegar ya no se puede mover y pueden lograr o romper la base entonces es preferible que vayan enroscando les va a tomar un poco de paciencia no o sea de tiempo perdón y tener bastante paciencia para hacer esta corona no o sea esto es lo que realmente toma más tiempo y así ustedes continúan hay que continuar enroscando vamos a terminar esta base siempre vayan viendo aquí ven se está notando un poco la cinta adhesiva que había colocado su momento lo que tenemos que hacer es ocultarla e ir tapando por eso les digo que todavía ustedes no he hecho ningún pegamento solamente con la misma soguilla la van acomodando de tal manera que va tapando el cartón así seguimos que se irá sobrando que se irá sobrando hasta concluir con nuestra corona como veis ya está y ahí ustedes van otro detalle también que deben tener en cuenta es una vez que ustedes ya terminan no de haber enroscado toda su base este revisenla observen si es que tienen espacios no que están este que se está notando en la base el cartón porque normalmente a veces cuando utilizan los cartones de cajas reciclados vienen impresos no de diferentes marcas no de la caja que hayan adquirido entonces para evitar que también se note preferible que vayan ajustando también la la soguilla no o también se emplean las bases de tergopor también para evitar que se note la base que es blanca o por último ustedes ya que es soguilla pueden forrar la base de tergopor con papel kraft o papel madera para luego ya forrarla con la soguilla una vez que ya tenemos esto a ver vamos a siempre ayudémonos de las cinta adhesiva una vez que ya está la introducimos ya estando en este punto como ven ya está ahora recién podemos empezar ya a emplear nuestro pegamento caliente o frío el que hayamos decidido utilizar porque ya la tenemos ya toda la corona armada no tenemos espacios que se esté notando en blanco no se ven las cintas adhesivas ya vemos que la corona está como la que queremos este no ya está concluida luego con el la copa y bueno en este caso yo voy a emplear la pistola de silicona caliente no pero si ustedes quieren pueden emplear la silicona fría o un pegamento instantáneo que también pueden este utilizar lo que tenemos que hacer es a ver ahí está ahora echar vamos a este echando la silicona ubicamos el otro punto ubicamos el otro punto no sé lo que yo les digo en este momento ya van asegurando cada punto una vez que ya la tenemos lista y asegurada no con nuestro pegamento viene la mejor parte decorarlo yo he empleado estas cinta también de tocuyo o yute rústico con detalles metalizados navideños alusivos a la ocasión tengo acá como le digo soguilla para sujetar la corona más delgada tengo esta tarjeta también impresa papel rústico rojo rojo bueno en realidad todo es rojo con este con color madera tengo estos clip también muy este es muy bonitos que vienen con figuras de trupán no láser no que están muy de moda que se están empleando en diferentes decoraciones ahora vamos a decorar una vez como ya les dije ya tenemos lista nuestra corona ya está pegada ya vemos que no se salga ningún pedacito o alguna punta de la soguilla ubiquemos nuestro centro porque lo que tenemos que hacer es primero vamos a ubicar el cordón que va a sujetar nuestra corona les explico esta es una soguilla más o menos tiene unos 20 centímetros de soguilla he creado un nudo eso ahora lo que vamos a hacer es ubicarla ustedes lo que hacen es introducirla ven aquí abre y luego esta punta del nudo la introduce y ya tienen acá ustedes un cortante su colgador perdón ya está ya está ya estamos avanzando con la de con la corona luego ubique el moño yo lo quiero ubicar en la parte inferior aquí o también ustedes lo pueden ubicar en la parte superior el cartón creo que para variarla un poco a lo que tenemos nuestro modelo nuestro modelo original pueden ubicar primero ustedes los elementos todavía no los peguen solamente ubiquenlos nada más para que ustedes vean cómo va a quedar luego tenemos acá nuestros clips no para ver dónde lo vamos a ubicar primero eso es lo que yo les recomiendo ustedes ubiquen todo perdón ustedes ubiquen todos los elementos y una vez que ya los tiene y les gusta la composición que han armado recién ahí ustedes pueden pegar los elementos que requieran no el pegamento en este caso son clips van a ser puestos pero el moño y la tarjeta si se necesitan pegamento entonces ustedes ubiquenlo bien les gusta les agrada la forma como quieren que vaya su corona recién ustedes recién proceden a pegarlos porque una vez que ya lo pegan ya no lo pueden ya sacar por lo que pueden lograr también su trabajo ahora vamos como ya vi que ahora lo voy a poner en la parte superior inclinado me gustó más inclinado que ponerlo recto pegamento en el moño voy a poner otra silicona todavía queda y lo coloca y acá tiene que esperar un poco un promedio de dos minutos para que coja bien eso sí tengan mucho cuidado cuando emplean la pistola de silicona caliente no se vayan a quemar y realmente después terminan con varias ampollitas en las manos ya está ya vemos que ya se pegó el moño ahora la tarjeta ahora la tarjeta ahí ya luego entre los cordones como aquí los cordones tenemos los clips solamente los ubica ubica ya está ahora ya ves ya ubique los clips acá ya tenemos nuestra corona rústica con una con bueno elementos muy similares a la que tenemos de muestra pero la ubicación la he variado la tarjeta es en la parte inferior y el moño en la parte superior los clips no que este rústicos que pueden dar más movimiento a los moños al moño ya que estas cintas navideñas por lo general vienen alambradas y uno ya las puede modificar y darle movimiento como lo que estoy haciendo en este momento ya ahí ven me gustó es algo muy es una algo diferente no es un estilo diferente pueden ahora las cintas este navideñas rústicas bueno en este caso yo he usado el rojo pero hay en verde con dorado combinadas ya es el gusto de cada uno y las figuras las tarjetas ya eso pueden ver porque ahora hay mucha la infinidad de materiales navideños es muy amplio espero que les guste esta manualidad háganlo toma un poco de tiempo pero es muy satisfactorio al ver que ustedes ustedes mismos están haciendo sus trabajos navideños gracias